La mañana viva, con su curación, a media vuelta, cansa por su boca, de canción, de la cansa, de la cansa, de la cansa. Debo ver mucho a la fiesta, de que yo no quiero vivir a mi, no me quiero grabar con mi gente, en la lucha, siempre. No me quiero grabar con mi gente, que yo no 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 quiero grabar con mi gente. Blue bismillah, color, indignes, Spanish, One night,altung, 2012, ingles, Spanish, Carita linda, labios sexy, brinoculo, brinoculo, Millardo guía, mi papiña, del pelo largo, con la niña excesa, ¡Gracias!